Bueno, Yanina, la primera pregunta es un tres en uno que va a ser toda la entrevista. ¿Quiénes son los Formia? ¿Qué es Dakota? ¿Y qué es Novo? Todo así para que con... Perfecto, así me puedo explayar explicando. Bueno, nosotros venimos de una familia empresarial que venía siempre muy vinculada al rubro comercial. Mi abuelo Felipe Formia. Formia. Formia, sí, sí. ¿Lleva acento? No, no lleva acento, pero se pronuncia con el tinte, sí. Perfecto. Sí, mi abuelo fue uno de los primeros que fundó una cadena de supermercados aquí en Córdoba, hogar argentino. Sí, y también estuvo siempre muy vinculado a los negocios agropecuarios y a las inversiones inmobiliarias. Yo pertenezco ya a la tercera generación y con Dakota quisimos apostar a esto, los desarrollos inmobiliarios. ¿Dakota ya la empezó tu generación segunda? La tercera generación, sí, sí. Y la conducción de Dakota la llevo con mi hermano que también se llama Felipe, así que viene la dinastía de Felipe. Perfecto. Ahí está un árbol genealógico de los Formia. ¿Todos le dicen Formia o muy bien Formia? ¿Cómo es? Alguno Formia, otro Formia, sí. A mí me pasa con Íñigo, Íñigo. Y Dakota inicia en qué año? Y Dakota inicia en unos cuatro años, cinco años, sí. Y el corazón de Dakota, por así decirlo, es Nobutown, este emprendimiento que estamos ejecutando hoy en día y estamos comercializando, que para nosotros tiene un valor muy importante porque Nobutown se está haciendo en un terreno que compró mi abuelo en el año 72. Mi abuelo era un empresario muy visionario y con mucha intuición, ¿no? Y él le decía que algún día Córdoba y Malagueño se iban a unir y se iba a terminar desarrollando todo eso. En época de que era el chateau de la salida de la ciudad. Ah, no existía el chateau, en el 72 no estaba. Creería que no. No estaba en el 72. No, en el 70 no. Y bueno, nosotros desde chicos siempre nos fue contagiando toda esa visión, todas esas energías que él tenía. Y para nosotros es un legado y poder hacerlo realidad la verdad que es un sueño. ¿El nombre Dakota? ¿De dónde viene? ¿Del estado de la ciudad estadounidense? Bueno, sí, sí, viene por ahí porque en Nueva York el primer edificio que se hizo cuando Nueva York estaba vacío era Dakota, que venía del primer estado ese de Estados Unidos. Entonces para nosotros Dakota es como lo que va a colonizar Nobutown y tiene ese significado, ¿no? Cuando yo era chico había guardapolvos Dakota, ¿no? ¿Te han dicho eso? Ah, no, no me dijeron. Ahora, ¿te suena o no? Sí, sí. A mí me suena. Sí, sí. De una hojita Dakota. Sí, eso es. No tengo claro cuánto de todo lo que es Docta es de los Formia y cuánto de GNI. ¿Cómo es eso? Porque algunos dicen, no, los Formia son dueños de todo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, el premio fue el que te comentaba, el que compró mi abuelo en el 72. ¿Qué son? ¿Cuántas hectáreas de coraje? 825 hectáreas, sí. Y una parte, bueno, mi familia hizo el negocio con Proaco por una parte y por la otra es Nobutown y en próximo, no te cuento mucho detalles, pero en próximo vamos a contar, vamos a lanzar nuevas etapas de Nobutown y ahí vamos a definir bien el proyecto, cantidad de hectáreas, unidades y demás. Así que yo te vamos a invitar para la próxima presentación. ¿Antes o después del nacimiento de Francesca? Después, 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 sí. ¿Cuándo es Francesca? ¿Para cuándo? Y en dos meses, fines de mayo, sí, sí. Y este lanzamiento queremos esperar el segundo semestre, así que nos agarre con calabocitos y esperemos que la pandemia baje un poco, ¿no? Y se acomode todo, esperemos. ¿Tu hermano no tiene hijos? No, no todavía. Sí, sí. La primera. Contame, ¿cuál es el concepto de Nobu? Se dice Nobu, ahí no le rompé. Nobu. ¿Cuál es el concepto? ¿Van a ser siempre housing necesariamente? ¿Cómo es? Bueno, es un concepto mixto, un concepto integrado, que veníamos con una idea que fue muy parecida, que coincidió un poco con estas necesidades que surgieron con la pandemia, ¿no? Esa necesidad del espacio verde, del contacto con la naturaleza. O sea, Nobu Town, hoy en día fue un barrio que lo planificamos desde cero, desde el principio, pensando así minuciosamente en cada detalle para poderle dar una calidad de vida excelente a las personas que vivan ahí. Y se da la coincidencia, ¿no?, que en el entorno donde está, que es un entorno que tiene esa dualidad, de estar a 15 minutos del centro y también muy cerca a las sierras de Córdoba, con esa vista espectacular a las sierras de Córdoba, y hace posible todo este contacto con la naturaleza, con el verde, que después la verdad que de tanto tiempo estar encerrados con la pandemia, hoy en día uno lo valora muchísimo, ¿no? Sí. Pero nosotros no pensamos solo en la vivienda en sí, digamos, en la casa en sí, también pensamos en el entorno. Vemos también que es una tendencia mundial que cada vez se está acentuando más. Poder resolver tu vida en esos 15 minutos con muchas cosas. Claro, que es lo que están hablando de las áreas de servicio y proximidad, de tener cerca un club, tener de cerca un centro deportivo, de tener un centro, digamos, un hospital cerca, todos esos condimentos que hacen que la vida sea más fácil, ¿no? Y el Nocturne va a encontrar todo esto. Además, están planificando, estoy recordando, a ver, decime si lo hago bien, que cada tantos desarrollos o manzanas tienen unos espacios destinados a deporte, ¿cómo era? Claro, sí. La idea es poder ir caminando o en bici a lugares de cercanía, ¿no? Que haya un club cerca, un centro comercial, un chico cerca y demás. Yo creo que eso habla de la calidad de vida, ¿no? ¿Qué es lo que ya hace? ¿Cuántas unidades se entregaron ya de Noobu? ¿Cuántas vienen en camino y cuántas hay proyectadas? Bueno, hoy en día estamos en la primera etapa de Noobu. Como te decía, más adelante vamos a lanzar nuevas etapas. Y lo primero que comercializamos fue lotes. Y los lotes los vamos a estar entregando anticipadamente, creemos que unos seis meses antes, así que los vamos a estar entregando en marzo del año que viene. Y bueno, lo que sí ya tenemos construida es una plaza que quedó muy, muy linda, que te invito algún día para que nos vamos a recorrerla. Y es muy lindo ver porque ya las familias con los chicos y demás ya la están disfrutando. Si uno va un fin de semana, ves que los papás están viendo los avances de la obra porque viene muy, muy rápida la obra y los chicos están en los juegos y demás. Y es lindo ver cómo se apropian de algo, ¿no? Es muy lindo. Ah, perfecto. Y en parcelas o en unidades, ¿cuánto es todo el desarrollo previsto, al menos ya comunicado desde la primera etapa? ¿Cuántas tierras son? En esta primera etapa son 20 hectáreas y hablamos de 210 lotes, después teníamos varias parcelas para housing y también vamos, algo que vamos a lanzar en este 2021, que va a ser el momento de crecimiento de Dakota, son, vamos a construir casas, o sea, Dakota va a construir casas con el diseño de los arquitectos Morini, en los lotes que ya comercializamos. Bien. Es un faltante en el mercado, nos dicen en el tema de las casas, ¿no? Sí, sí. No hay casas disponibles y... Sí, sí. Es algo que está faltando y que la gente busca mucho y nosotros somos muchos de escuchar que necesitan los clientes y demás y esto es algo que está latente. La empresa toma todo el proceso, el desarrollo, digamos, desde la tierra, el desarrollo conceptual de los productos, la comercialización y la financiación también, o sea, todo el proceso integral. Todo, todo el proceso integral, sí, sí. Y buscamos dar financiación propia, así que estamos en todos los detalles para que sea lo más perfecto posible. Dame un plan típico, ¿qué es lo más habitual? ¿Una entrega de qué? ¿Cómo es lo más habitual que sucede? Sí, lo más habitual es una entrega del 30% y financió hasta en 48 cuotas, 36 o hasta 60 cuotas. ¿Qué suelen ajustar por índice de construcción? Índice de construcción, sí. Vemos que la gente es lo que está más acostumbrada. Sí, ya lo asume. Sí, sí, lo asume. ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Qué haces vos? ¿Qué hace tu hermano? ¿Quién más está en el equipo y hace cosas relevantes? Sí. Bueno, con mi hermano tenemos esta dirección compartida, ¿no? Que es muy linda porque tenemos por un lado la perspectiva de mi hermano hombre, de su mujer y que nos enriquecemos mucho, la verdad. Y él está más en la parte comercial, le gusta mucho más la parte de obra, con proveedores y demás. Y yo me encanta la parte más del diseño, estoy mucho con los arquitectos. También me encanta ir a obra porque me encanta ver lo que uno diseña en los planos y después verlo en la obra e imaginarse a la gente viviendo ahí, ¿no? Es como que también te ayuda a rediseñar y replantearte muchas cosas. Así que nos llevamos muy bien. Y también contamos con un equipo de excelentes profesionales. Y tenemos al estudio Morini, que la verdad que es un equipo excelente. Con los arquitectos tiene una solvencia técnica y unos diseños súper creativos. Y nos llevamos muy bien, la verdad que tenemos una sinergia única. Perfecto. ¿Cuántos son en el equipo los propios, digamos, más allá de los que eventualmente crezcan? Claro, sí, digamos, entre directos e indirectos, somos más o menos 100, 150 personas, depende de las obras. Y este año de crecimiento seguramente se va a ampliar, ¿no? Dame un parrafito más sobre eso, porque si uno sale a la calle, posiblemente se encuentre con más gente desesperanzada que esperanzada. Pero la charla transcurrió así naturalmente como con esperanza, digamos. ¿Cómo estás viendo el año para la empresa y en general en el contexto de la construcción? Y bueno, la verdad que yo creo que como argentinos siempre aprendimos a adaptarnos, a ser flexibles. Y ya estamos acostumbrados, ¿no? A veces vivir en momentos de crisis, de oportunidades, siempre con los vaivenes de la economía. Y nuestro rubro, el rubro de la construcción, el rubro de los desarrollos inmobiliarios, tenemos que tener una mirada a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque es así, cuando nosotros largamos un proyecto, vos sabés, por ejemplo, son mínimos tres años. Algo va a pasar. Y aquí algo va a pasar. Entonces, como da cota, lo que hacemos es siempre, buscamos ser conscientes que cuando largamos un proyecto, contar con el respaldo económico, para que uno no sabe qué va a pasar en la economía. Pero lo importante es cumplir con los clientes, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Un placer. Un placer, ¿verdad? Un placer.